Más de 800 bonos tecnológicos fueron entregados a productores de los diferentes sectores de Choloma en el Centro Cívico, Edmar Romero de Callejas. La máxima autoridad del municipio, el alcalde Gustavo Mejía, dijo que la ayuda es proveniente del Gobierno Central de la República de la Presidenta Xiomara Castro, quien reconoce la necesidad de asegurar la producción alimentaria. Bueno, esto es un mandato de la ciudadana presidenta y el enlace que se ha hecho a través de los compañeros diputados, más que todo para que la municipalidad de Choloma, en una forma devedor, haga entrega directa. Se ha tratado de que no se politice, que no se haga directamente con ellos, y esto es lo mayor, porque aquí tenemos a todo el mundo haciendo veeduría para entregar. Entonces hoy estamos aquí para ver también que le llegue directamente al verdadero campesino. Y esta es la muestra de transparencia que nosotros tenemos que darle a lo que viene para el pueblo. Los del pueblo es del pueblo y nosotros tenemos que ver quién lo reciba. ¿Cuántos bonos tecnológicos se están entregando esta mañana aquí en el casino? Son aproximadamente 800 bonos tecnológicos que se van a entregar hoy. Esperábamos la presencia de algunos compañeros diputados y otros funcionarios para que vieran cómo se hace la entrega en Choloma. Directo, entonces a través del Departamento de Desarrollo Social y el Departamento, tanto con todos los promotores sociales, se va a hacer entrega el día de hoy para llegarle directamente, repetimos, al campesino. En este caso son 800 personas que se le han entrega esa bola. Decirle a los campesinos también que la administración del alcalde Gustavo Mejía, junto a la administración del estado de Xiomara Castro, no los está dejando solos, sino que apoya. Muy correcto. Nosotros estamos tratando de buscar y hacer otras gestiones para llevar con esto, no solamente lo que es la ciudadana presidente en su plan de gobierno, sino buscar ayudas alternativas que le puedan llegar también al verdadero pueblo, en otro aspecto, en otro rubro. Esa es la idea de esta parte. El ingeniero Leónel Quijano dijo que los kits en granos fueron distribuidos estratégicamente para cada productor. Gracias a las gestiones de la presidenta y el licenciado Gustavo Mejía, aquí estamos haciendo llegar a los más necesitados lo que es el bono tecnológico. Mencionar, ¿qué comprende estos kits que están entregando? Bueno, para el sector merendón, los beneficiarios son más que todo bono maíz, frijol, perdón. Frijol porque se adapta a las temperaturas que ellos tienen. Y el sector bajo de Choloma, norte y sur, maíz en su totalidad, porque es tierra fértil para el maíz. Mencionar que el principal objetivo es asegurar la producción alimentaria. Exactamente, ese es nuestro mayor reto, asegurar la seguridad alimentaria de los pequeños productores y por ende las familias de más escasos recursos. Aquí no se está viendo el color político de estos productores de todos los sectores del municipio de Choloma. Precisamente, fue el discurso que llevamos a cabo en todo lo que es el levantamiento de los listados. Absolutamente nadie se le pidió ni dinero, ni color político, ni un censo político. El bono es parejo para todas las personas necesitadas. Por otra parte, los beneficiados se mostraron contentos y agradecidos con la presidenta Xiomara Castro y al alcalde Gustavo Mejía. Pues me siento beneficiada porque ni una vez habíamos recibido algo así y le doy gracias a la presidenta, porque es primera vez y gracias a Dios también. Estamos viendo que la presidenta y el alcalde Gustavo Mejía se están preocupando por los productores de Tierra Adentro. Sí, así es. Ahora va a poder producir sus granos de mayor calidad. Sí, sí, porque las plantas ahorita más con este calor necesitan abono en principal y insumos, cosas así. No, pues me siento agradecido porque lo recibimos. Antes de todo, pues ya lo llevamos ya para cultivar. Una inmensa alegría que siente ya para poder cultivar este producto que se le está entregando. Sí, no hay, alegre. Alegre también con la presidenta y el alcalde Gustavo Mejía. Ok, gracias. Mencionar que esta es la primera vez que usted recibe un aporte de esto por parte. Sí, primera vez. Pero mire, pues, gracias a Dios te lo salió bien. Que ya vamos ya para la casita, ya con el abono, el abono ya para cultivar. Listo para cultivar. Sí, sí, listo. Listo para cultivar.